Enamorada de un desconocido ¿Va a tirar ese ángel? Nadie lo quiere Mi hija ya lo llevó al mercadillo Es precioso Sabe era de mi abuela Ha sobrevivido a dos guerras Hubo un bombardeo que lo destruyó todo Y solo sobrevivió el ángel ¿Por qué quiere deshacerse de él? Me mudo a una residencia No tienen sitio para trastos o eso me han dicho Me habría gustado dárselo a alguien Que le diera una nueva vida Tome, esta es mi tarjeta ¿Es subastadora? Sí, puedo encontrar a alguien que lo aprecie ¿En serio? Entonces lléveselo Eso, Annie La llamaré Bien Que le vaya bien Gracias Vamos Ya hemos vuelto Hola, Tassilo Aquí estás Ha hecho ejercicio para mes y medio Gracias Ya he terminado de medir Mira ¿De dónde lo ha sacado? Bueno, ¿has empezado a recoger? No Evita todo lo que tiene que ver con la mudanza Ya se le pasará ¿Ya tienes interesados? No te preocupes La casa se alquilará enseguida Dentro de tres semanas Cuando llegue el camión de la mudanza Ya estarán los nuevos inquilinos Ojalá tuviera un poco más de tiempo para mudarme ¿Qué? Música Hola Por fin estás aquí, te estábamos esperando Lo siento, me paré un rato, pero por algo muy bonito ¿No es precioso? ¿En serio? ¿Pero no querrás venderlo ahora? ¿Por qué no tiene una historia que contar? Clara, no vale nada Me hace ilusión, tú déjame Vale Aparte de eso, estamos en Klagenfurt, no en Londres Timo, voy a empezar con el ángel Señoras y señores Les doy la bienvenida a la casa de subastas Berger En nuestra casa pueden encontrar cosas que tienen historia, que han vivido algo Que se han transmitido durante generaciones y se han conservado como valiosos tesoros solo para estar aquí presentes Este ángel data del siglo XIX, es de pan de oro y ha tenido que luchar con los embates del tiempo Pero de eso se trata su historia Fue testigo en tiempos de guerra del bombardeo de la casa de su dueño Quedó todo destruido, solo el ángel de la guarda sobrevivió ¿A quién de ustedes le gustaría que le protegiera este ángel y siguiera viviendo su historia? Empezaremos por 50 euros, ¿quién ofrece 50? 50 euros, 50 para la señora del 22, ¿quién ofrece más? 100 euros, 100 euros el señor de allí, con el 44, ¿quién sigue? 150 euros, veo 150, 150 por allí ¿Para quién vale 200 este ángel de la guarda? 200 euros, 200 euros A la una, a las dos, a las tres, 200 euros Enhorabuena, que disfrute del ángel Seguimos con un collar de propiedad privada Hoy has estado genial Gracias, jefe Sí, hago pero que muy bien en llevarme de aquí a mi mejor empleada a Londres Eso digo yo ¿Qué te parece si tu mejor empleada te hace algo rico esta noche para cenar? Buena idea Eso haré, hasta luego Hasta luego Buenos días, señora Breitner Señora Wester, hacía mucho tiempo que no venía Es que estoy muy liada con la mudanza ¿Pero para siempre? Ya se verá, pero es una gran oportunidad ¿Tiene buenas lechugas? Sí, claro ¿Le vale esto? Fenómeno No hay que ser desconfiada, ¿verdad? Pero el que me ha alquilado la cabaña tiene algo que no me encaja Gracias, ¿cuánto es? 90 céntimos Ni siquiera sabía cuánto tiempo quería quedarse Mínimo un par de semanas Gracias Vamos, un tipo raro Tampoco quiso que lo acompañara a la cabaña Solo que le indicase el camino En fin, me gustaría saber qué hace allí arriba Pues yo me pasaría a echar un vistazo Que es justo lo que voy a hacer Cuente con ello Gracias Hasta pronto ¡Suscríbete! En Londres comen el cordero con salsa de menta Entonces seguramente tendré que introducir la cocina austriaca ¿Ya tienes nuevo inquilino? Iris está en ello Es optimista Encontrará a alguien rápido ¿Y alguien para la cabaña? También lo tiene en mente ¿No podemos quedarnos con la cabaña? No es posible, cariño No podemos tenerla vacía Y ahora Iris no puede echarlo en vistazo con su operación de rodilla Podemos acordar que nos dejen usarla unos días en ciertas épocas Por ejemplo, en las vacaciones de verano Cuando visitemos a Iris ¿Es una buena idea? ¡Sí! No te lo he dicho todavía En el piso de encima del nuestro vive una familia con una niña muy simpática de tu edad Seguro que estamos muy bien los tres ¿Hacemos un piquínico mañana en la cabaña? Sí, ¿por qué no? Bueno Ve sacándolo todo Voy a por los cubiertos ¿Hola? ¿Qué hace en mi cabaña? ¿Qué hace usted en mi cabaña? He alquilado esta cabaña Pues estaría enterada Escuche, no tengo tiempo ni ganas de discutir con usted Así que haga su picnic en otro lado He alquilado esta cabaña a la señora Brainer ¿Le vale? La cabaña de la señora Brainer está allí Pero... La llave estaba en el linter encima de la puerta Como dijo ella Lo reconozco La señora Brainer y yo no somos muy imaginativas escondiendo la llave En todo caso me gustaría que se fuera Y llévese todo este desorden Enseguida vuelvo ¿Quién es ese? Alguien con mucha cara No me gusta la otra cabaña No me lo puedo creer Está al lado de una ruta de senderismo Necesito una tranquila y apartada Pues búsquese una ¿Qué quiere hacer aquí? ¿Qué más está? Es nuestra cabaña Pero dijiste que estamos buscando un inquilino ¿Entonces? ¿Se la alquilo yo? Yo decido a quién se la alquilo Pero Robert dijo... Por favor, piénseselo Le pagaré unos meses por adelantado Está bien, lo pensaré Con tal de quitármelo de encima Venga, Sophie, vámonos ya Yo que usted no me iría ¿Por qué? Se acerca una gran tormenta Gracias, no nos pasará nada Vamos, Sophie Corre, entra ¿Otra vez aquí? Sí, otra vez aquí Le importa salir de nuestra cabaña Queremos cambiarnos Ven aquí, cariño Levanta los platos Está todo mojado Cuando termine la tormenta Me gustaría que recogiera sus cosas Si se fuera No iba a alquilarme la cabaña Dije que lo pensaría Pregúntale si también quiere algo Mamá dice que le pregunte Si quiere comer algo Que aproveche Gracias Que aproveche Va a dormir fuera No le importa No, no Para nada No le importa No le importa Entonces fenomenal, ya tenemos inquilino Pero no tiene vergüenza Y además es muy raro Mientras pague el alquiler y no incendie la cabaña Nos da igual la clase de hombre que sea, ¿no te parece? Prefiero escoger a quien alquilo mi cabaña Cariño, relájate un poco Seguro que no nos da problemas No deberíamos preocuparnos de esas minucias Mira, ya han llegado los contratos de Londres Y tal y como los habíamos negociado Firma aquí Y ahora, otra vez, aquí Por un futuro feliz ¿Sí? Dice mi mamá que le dé esto, el dinero del ángel Me ha dicho que está con alguien que lo aprecia Pues dile a tu madre que ella también es un ángel El contrato de arrendamiento Gracias Con una condición, en julio nos gustaría usar la cabaña Viene todo ahí No hay problema Siento lo de ayer Estuve un poco brusco Yo tampoco estuve, encantadora Léalo tranquilamente Vendré en los próximos días y lo recogeré Muy bien Adiós Adiós ¿Qué te parece este? En las habitaciones de arriba, con las ventanas blancas, quedará genial Ya elegiremos las telas en Londres, ¿eh? Hay tiendas muy buenas Sí Pero sabes que no me sacarás de allí una vez que entre Me aguantaré solo por verte sonreír así Disculpe, ¿puedo ayudarla? Sí Bueno, no estoy segura ¿De qué se trata? Tengo un cuadro para vender Es un Noggen Bar Branch Tendría que verlo Y así podría atasárselo ¿Les importaría venir a mi casa? No quiero ir por ahí con el cuadro Mira usted, normalmente no lo hacemos ¿Hoy a las cinco de la tarde? Sí, por favor, allí estaré Sonic, Bissengrud 4 Vale Nos podía haber traído el cuadro, ¿no crees? Iré yo esta tarde ¿Qué estás haciendo? ¿De qué tiene cara? Tiene cara de malo ¿De malo? ¿No te parece... simpático? No, no me gusta ¡Tásilo! Se ha comido algo de su cabaña Escúchame bien No quiero que vengan ni niños ni perros, ¿vale? Vamos, táxilo Quita esa arruga de arriba Mucho mejor ¿Puedo leerte algo? No sabes lo que quieres Eso es verdad Jonas estaba triste Enfadado Y solo Todo a la vez Hace unas semanas se había mudado con sus padres Y desde entonces iba a una clase nueva En un colegio nuevo Con niños nuevos Y parecía Que todos se habían aliado contra él Adelante Este es Eso está aquí cerca ¿Verdad? ¿Quiere un café? Por favor ¿Puedo descolgarlo? Por supuesto Gracias Un bar branch vale ahora mismo unos 4.000 euros ¿Puedo preguntarle por qué quiere venderlo? Mi marido falleció hace medio año Lo siento Se despeñó en estas montañas Desde entonces no puedo soportar ver este cuadro Lo entiendo ¿Leche y azúcar? No, gracias Solo Si me decidiera a vender el cuadro Me gustaría que se tratase de alguien Que lo apreciase Por supuesto Ese es Es mi marido No, no me refiero a él Al hombre de al lado Benedict Sanders ¿Le conoce? Un poco Es el culpable de la muerte de mi marido Perdone, pero no quiero hablar de ello Como he dicho, la casa está en perfecto estado Y como vecina y agente inmobiliaria Me ocuparé de lo que necesiten los inquilinos Hola Iris Aquí viene Sophie La hija de la dueña con mi perro No se preocupen Nunca se cuela ¿Qué? ¿Cómo estás? ¿Ya les has dicho a estos señores Lo de los lirones del desván? Serán unos animalitos muy monos Pero nadie puede sacarlos ¿Saben? El otro día uno de ellos me arañó la mano Vete ¿Has estado por ahí con Tassilo tanto tiempo? Sí ¿Dónde habéis ido? ¿Has subido a la cabaña? Sí, solo quería mirar No quiero que vayas sola a la cabaña ¿Me has entendido? Sí, pero... Sin peros No sabemos nada de ese hombre Es un completo desconocido Vale Muy bien Lávate las manos Pronto estará la comida ¿Quién es ese desconocido? No te lo había dicho He alquilado la cabaña ¿Qué rápido? Me lo pidió él Apareció de repente Y me preguntó si se la podía alquilar ¿Y ahora te arrepientes? No Pero tengo una clienta que lo conoce Y me contó una cosa rara de él ¿Los dos de antes están interesados? Sí Creo que sí, sí Te buscaré a alguien agradable Después de todo Tengo que llevarme bien con ellos ¿Te quedas a cenar? Claro Pero nunca será como contigo y Sophie Todavía me acuerdo de Sophie Cuando era un bebé de cinco días ¿Te acuerdas de cómo lloraba Hasta ponerse azul? Y casi nos rompe el timpano Es como una nieta para mí Y tú eres una amiga de verdad Siempre he querido decírtelo Estoy muy preocupada por ti y por vosotras Espero que acertéis en dos Sí, pero ¿sabes lo difícil que es para mí Estar sola con Sophie? Al irnos a Londres Podremos ser como una familia Eso espero ¿Llevas la bandeja? Claro ¿Es usted un artista? ¿Es usted? Le gusta asustar a su inquilino Lo siento Quería recoger el contrato de alquiler ¿Qué es esto? Ilustraciones para un libro infantil ¿Trabaja siempre en una cabaña cualquiera De unos desconocidos? ¿Siempre es tan curiosa? Es mi inquilino Quiero saber con quién estoy tratando ¿Puedo? Ya se ha sentado ¿Conoce a una tal Sabine Schaeffler? ¿Por qué? Trabajo en una casa de subastas Y vino a verme hace poco Porque quería vender un cuadro Que perteneció a su difunto marido ¿Le conocía? Creo que su interés va demasiado lejos Tal vez Era mi mejor amigo Tuvo un accidente mortal haciendo albinismo Lo siento Éramos un buen equipo Él escribía los libros Yo los ilustraba Este es su último libro Y no sé cómo ilustrarlo También tuve una fase así Fue poco después de la separación de mi marido Sophie tenía apenas unos meses Cuando él desapareció No lo pasé nada bien Soy subastadora Y tengo que tasar correctamente Las cosas que quiero subastar La gente notaba que estaba como ausente No vendía casi nada ¿Y qué hizo entonces? Ahora pensará que estoy loca Una noche me quedé en la casa de subastas Y cuando me encontré sola con todos los objetos De repente volví a descubrir la magia detrás de cada uno Ahora creerá que estoy loca No En realidad no ¿Tiene el contrato firmado? Ah, sí, claro Buenos días, señora Briggs Hola Solo quería decirle que hubo una confusión El señor Sanders está ahora en mi cabaña No le había echado Estaba buscando un inquilino de todos modos Y pensé que... Rellenó el formulario para empadronarse Y busqué su nombre en internet Y lo que encontré no fue muy bueno Hola Buenos días ¿Necesita algo más? No, eso es todo Gracias Sí, dígame Muerte en la montaña El accidente sigue sin aclararse ¿Vamos al café del lago? Encantada Todavía tengo algo que hacer ¿Te importa ir a recoger a Sophie? No, ahora voy Hasta luego Hasta luego El amigo confiesa que se pelearon Fue ese el motivo de la caída Del experimentado alpinista Marcus Schaeffler La policía reconstruye la caída ¿Dónde estaba su amigo cuando se despeñó? ¿Dónde estaba su amigo cuando se despeñó? El amigo confiesa que se pelearon Fue ese el motivo de la caída Del experimentado alpinista Marcus Schaeffler Perdonadme Perdí la noción del tiempo Hola, mamá Hola, mi amor Hola, cariño Ahora tengo más hambre Solo quiero terminar de darles de comer Vale, pero ven enseguida, ¿sí? Bien Lo siento No tiene importancia Bueno ¿Y qué era tan urgente? Ese Benedict Sanders El inquilino de nuestra cabaña Fue con un amigo a hacer alpinismo Y tuvo un accidente mortal Sí, pero son cosas que pasan Sí, pero se pelearon Y Sanders volvió solo Supuestamente su amigo estaba solo Cuando se despeñó Pero era un montañero experimentado ¿Y crees que ese Sanders Pudo tener algo que ver? La prensa lo sospechó al principio ¿Y? No es raro que esté tan solo En una cabaña aislada Él dice que Necesita dibujar, pero Cariño, estoy seguro De que la policía Investigó cada detalle Además, ahora tenemos que Preocuparnos solo de nosotros De la mudanza Vamos a escribir Lo que todavía tenemos que preparar Veamos Comparar las dos Empresas de mudanzas Y escoger una de ellas Empresas de mudanzas Las tarjetas de visita Enviar con la nueva dirección Organiza la copa de despedida Clara La copa de despedida Cuando Carlo y Niklas Volvieron a acosarle Y Jonas se escondió Asustado en un rincón Del patio del colegio De repente apareció un niño Grande como un gigante Junto a él Parecía amenazador Y peligroso Y Jonas se escondió Yoriqueando aún más En el rincón Entonces el gigante Se acercó a él Y le dijo Soy solo yo August ¿August? Jonas lo miró Con ojos inquisitivos August le dio sonriente Su gran manzana Y le dijo Sí, August ¿Tu amigo? Un August Como ese Me vendría bien en Londres ¿En Londres? Vamos a mudarnos En dos semanas Mamá y Robert Van a trabajar allí En una gran casa De subastas ¿Robert es tu papá? No El novio de mamá ¿Y te apetece? Prefiero quedarme aquí ¡Ah! Tengo una idea De cómo podría ser August Sofí Teníamos un acuerdo Buenos días Hola Solo estoy ayudando a Ben Ya Su hija es muy creativa ¿Un descanso? Vale Querías enseñarme la cascada Bueno, si tu madre todavía tiene tiempo Por favor mamá Ben ha descubierto una cascada Anda por mí, vale Bien ¿Así que a veces sale de la cabaña? Sí A veces ¿Estaba allí cuando pasó? No Había bajado antes ¿Y cómo pasó? Quiero decir ¿Su amigo tenía alguna experiencia en la montaña? Sí, la tenía Por favor Compréndalo No quiero hablar de ello Lo siento Me preguntaba si lo vio Porque es el único testigo ¿Qué quiere de mí? ¿Cree que le tiré por un barranco? No Entonces no se meta en cosas Que no son asunto suyo ¡Ahí está la cascada! Mamá, mira lo alta que es Sí Impresionante No Vamos 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 ¡Vamos! ¡Me encanta! ¡Es preciosa! Hasta el jueves, cariño. Puedes seguir recogiendo, no nos queda mucho tiempo. No te olvides de medir las ventanas del salón. Vale. Lo mismo, encuentras otro par de ángeles dorados. Me voy al aeropuerto. Iris iba a traer bollos. ¿No quieres desayunar primero? Fue propiedad de Francisco José I. Y por lo tanto seguro que testigo de muchos encuentros políticos secretos. Por favor, discúlpeme un momento. Señora Schaeffler. Buenos días. Buenos días. Me he decidido. Quiero vender el cuadro. Me alegro. Me he vuelto a informar y su valor es en efecto unos 4.000 euros. Podría sacarlo en la subasta del viernes a las 10. Vale. Aquí estaré. Gracias. De nada. Hasta entonces. Adiós. Señora Schaeffler. Las ilustraciones que Sanders ha hecho para el libro de su marido son realmente bonitas. No va a ilustrar el libro. Niklas y Jonas estaban frente a frente. Y alrededor de ellos los demás niños del colegio vitoreándoles a gritos. Niklas sonreía despectivo. Estaba seguro de que Jonas se lo haría en los pantalones. Jonas miró a August, que estaba a su lado alto y fuerte, y le sonreía alentadoramente. Jonas corrió hacia Niklas y lo derribó con tal fuerza que se quedó sin habla. Conozco a alguien que es exactamente igual a como imagino a Niklas. ¿Y cómo es? Tiene aparato en los dientes, las orejas grandes, el pelo castaño, con comina, y va siempre con capucha. Hola, Sophie. Buenos días. Hola. Bueno, ¿ya has hecho los deberes? No, los haré luego. Gracias. Le queda bien. Gracias. La señora Schaeffler ha venido a verme otra vez hoy. No parece estar muy de acuerdo en que ilustre el libro. ¿Por qué? ¿Qué dijo? Que no va a ilustrar el libro. Ahora vuelvo, cielo. Marcus y yo solíamos hacer alpinismo juntos. Pero ese día no hacía muy bueno. El cielo cada vez estaba más cubierto. Propuse dar la vuelta, pero Marcus quería subir hasta el final. Al principio me dio igual. Pero luego... Luego no me sentía a gusto. Le... Le pedí que volviera conmigo. No quiso hacerlo. Él estaba extrañamente agresivo. Me enfadé, di la vuelta y le dejé solo. Horas después, tenía a la policía en mi puerta. Marcus había tenido un accidente mortal. Cayó a 30 metros de profundidad en una grieta. Yo... No debería haberle dejado solo allí arriba. Y es precisamente lo que Sabine me reprocha. Pero no tiene la culpa de su muerte. Si me hubiera quedado con él... Tal vez podría haberle ayudado. Si cree en el destino como yo, entonces no habría cambiado nada. Tenía que ser así. Sueño cada noche que le... Que le agarro en el último momento. He hecho de menos. Era mi mejor amigo. Por eso sería tan importante para mí ilustrar su último libro. ¿Su mujer puede decidirlo? Puede. Los derechos son de ella. A lo mejor se lo piensa otra vez. Para ella soy el culpable. Y no se lo puedo reprochar. Y si vuelve a hablar con ella. Sabine. Sabine. ¿Qué haces aquí? Yo quería hablar contigo. No queda nada de qué hablar. Pero por lo menos hablemos del libro, Sabine. ¿Por qué? Decidí trabajar con otro dibujante. Significaría mucho ilustrar para Marcus una última vez. Éramos un equipo. No erais un equipo. Si no, no le habrías dejado solo. Me haces daño. Entonces habla conmigo. Por favor. ¿Hiciste lo mismo en la montaña? ¿Primero os peleasteis y luego perdiste los nervios? ¡Claro os peleasteis! Ya hemos cerrado. ¿Se atreve a volver a la civilización? Intenté hablar con Sabine. ¿Y? Pertenecía a una conocida bailarina rusa. Estaba a punto de irme. ¿Se sabe la historia de cada objeto? No de todas las antigüedades, pero de la mayoría sí. Guardó el chocolate de tres generaciones. Chocolate. Alguien la encontró en un granero vacío. Una pieza aparentemente no querida que necesita un dueño que le dé cariño. Qué bonito. No está a la venta. Era de mi madre. ¿Está muerta? Sí, antes de que naciera Sophie. Por desgracia, nunca conoció a su nieta. Y poco después, el padre de Sophie la abandonó. Sí. No fue una época fácil. Pero hay que mirar hacia adelante. Sí. Por eso se va a Londres. ¿Cómo lo sabe? Sophie. Sí, Robert y yo tenemos una buena oferta. ¿Robert trabaja aquí también? Sí, es el director general. Ah. Me gusta mucho lo que hace aquí. Me recuerda a mi trabajo. Usted hace que las cosas cobren vida. Sí. ¿Tiene hambre? Ah, la pizza. Abro. ¿Cuánto es? 18,50. Gracias, así está. Gracias. Adiós. Chao. No me creo que me haya dejado convencer. Salud. Salud. Llámame Clara. Ven. ¿Entonces ilustrabas exclusivamente para tu amigo? No, pero principalmente. Solo puedo ilustrar libros que me conmuevan de algún modo. Te entiendo muy bien. Yo también vendo cosas mejor con el corazón. Hasta ahora podía hablar con Sabine. Nos llevábamos bien. Pero ahora... Tal vez solo necesita tiempo para procesarlo todo. Ella simplemente no puede encajar en dolor. Todavía recuerdo muy bien cómo fue cuando de repente me quedé sola con Sofí. También quería tener a alguien con quien pudiera enfadarme para desahogarme de toda esa injusticia. Como si tus propios sentimientos de culpa no fueran suficientes. Yo ya no puedo imaginarme llevar mi antigua vida. Me gusta estar aquí contigo. ¿Verdad? Dale. ¡Vamos! 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 Lo siento, se ha hecho muy tarde. No importa, estaba profundamente dormida. Sophie está dormida también. Me ha hablado toda la noche del inquilino de tu cabaña. Se llevan muy bien. Sí. ¿Has disfrutado esta noche? Sí. Todavía tenía que hablar algo del contrato con el señor Sanders. Entonces, el desconocido ya no es un desconocido. No. Bueno, me voy ya. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Vamos. 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 Vamos a ver a Ben mañana. Todavía tiene que leerme el final. Vale. Iremos. Ahora sigue durmiendo. Mira. ¡Ah! ¡Ah! Sí. ¡Ah! Ah! Lo ves. Es genial. Viene todas las mañanas. ¡Qué bonito! Traemos el desayuno. Tiene muchas ganas de oír el final de la historia. Bueno, pues vamos. ¿Has terminado tus dibujos? No. Lo he dejado. No voy a ilustrar el libro. Pero... Entonces ha sido todo para nada. ¿Sabes qué? Ilustraremos el libro y haré que lo impriman solo para nosotros dos. ¡Qué bien! Gracias. ¿Pero me vas a leer el final ahora? Oh, Sophie, deja que ven. Desayune en paz. ¿Puedo? Claro. La madre de Jonas estaba muy contenta de que su hijo por fin hubiera encajado en el colegio. Las burlas habían cesado. Y todos los días llamaba a una docena de amigos para quedar a jugar con Jonas. La madre de Jonas preguntó. ¿No te gustaría traer a tu amigo August? ¿Me has hablado tanto de él? Jonas sonrió y respondió. No se fue hace mucho tiempo. A donde le necesitaban otros. Es genial. Conme algo. Tenemos que seguir recogiendo. Pero Ben puede ayudarnos. Sí. Me encanta ayudar. Espera. Pon las manos aquí. ¿Me das otro trozo, por favor? ¿Me das otro trozo, por favor? Vale. Pero ¿quién está aquí? ¿Quién está aquí? Aquí. Ahí está. La cuna de Sophie. Hacía mucho que no subía. Es un gran paso. Es valiente dejar todo atrás. ¡Mamá! Estamos embalando aquí arriba. Podemos comer. Tengo hambre. Enseñemos a Ben nuestro lugar favorito. Sí, sí. Genial. Genial. Qué bonito es. Sí. Mucho. No puedo quitarme a esa señora de la cabeza. Lo único que le queda son los recuerdos. Y al final también se desvanecerán. Es lo que siento yo con Marcus. Le... Le dibujo para agarrarme a él de alguna manera. Enseguida vuelvo. Descríbeme tú, Ángel. Así, de pequeño, de pie y tenía una guitarra en la mano. ¿Así? No, no. Era muy diferente. Solo era un intento. Puedo hacerlo. Con el pelo largo. Exacto. El cuerpo entero. Buenos días. Tengo algo para hacer. Tom. Mi ángel. Para que la siga protegiendo. Se lo agradezco. Que le vaya bien. ¿Hola? ¿Sigues despierta? ¿Qué tal tu viaje a Londres? Muy bien. Me he hecho una idea general. ¿Y? Muchos cuadros expuestos y un público internacional dispuesto a gastar mucho dinero. Han expresado su confianza en mí y me han felicitado por el informe de estrategia. Además, tienen muchas ganas de dar la bienvenida a una empleada tan competente como tú a su plantilla. ¿Y tú? ¿Qué empresa de mudanzas hemos escogido? Oh, se me olvidó totalmente. Clara. ¿Qué haces soñando despierta? Se nos está acabando el tiempo. Estoy un poco desbordada. Tengo algo para ti. Me gusta muchísimo. Tenía tu nombre puesto. Espera. Así. ¿Qué tal? Perfecto. Gracias. Estoy cansada. Cariño, es tu última subasta aquí. Que la disfrutes. Eso haré. ¿Os conocéis? Es el inquilino de nuestra cabaña. Un instante es efímero. Una no puede detenerlo. Se pasa y borra todo lo que queda. No es más que un recuerdo vago. Pero hay momentos que se pueden vivir dos veces. La primera vez, cuando Ogen Barbrendt, en un día de verano de 1922, se paró frente a este paisaje de montaña en el lago Copland y lo plasmó para la eternidad. Y la segunda vez, muchos años más tarde, cuando el dueño de este cuadro estuvo exactamente en el mismo lugar y revivió ese momento. Aquel de ustedes que se lleve este cuadro podrá revivir ese momento una vez más. El cuadro tiene un valor estimado de 4.000 euros. Comenzamos con 3.000 euros. 3.000 euros el señor de allí. ¿Quién ofrece 3.100 euros? 3.100 euros la señora de allí. ¿Quién ofrece 3.200? 3.200. ¿Alguien ofrece más? ¿Alguien ofrece 3.300? 3.300 la señora de allí. ¿Quién ofrece más por este hermoso bar, Brent? ¿Alguien ofrece 3.400? ¿Quién ofrece más? ¿Alguien ofrece 3.500? 3.500 euros por este cuadro de 1922. ¿Quién ofrece más? ¿Alguien ofrece 3.600? 3.600 por este bar, Brent, de 1922. ¿Alguien ofrece más? ¿No? 3.600 euros a la una, a las dos... Yo no quiero vender el cuadro para la subasta. No funciona así. ¿Hay algún problema? No quiero vender el cuadro. Perdone, pero tenemos un contrato. Creo que deberíamos hacer una excepción esta vez. Clara, tenemos un contrato. Tienes que respetar las reglas. Robert, por favor. Está bien, pero nunca me lo hagas en Londres. Y se lo explicas tú al público. Lo siento, volveré por el cuadro en unos días, ¿vale? Señoras y señores, lo siento mucho, pero lamentablemente el cuadro ofertado se retira por motivos personales. Seguimos con una lámpara de plata de ley. Mide 13 centímetros y medio de alto. Sabine. No fue una buena idea venir. Os voy a presentar, Benedict Sanders, Robert Kempa. Robert Kempa. He oído hablar mucho de usted. Por desgracia, lo del cuadro no ha funcionado. Espero que permanezca fiel a nuestra casa cuando Clara y yo estemos en Londres. El nuevo director es un hombre muy capaz. Claro. Adiós. Adiós. Tenías razón. Un tipo raro no te mira a los ojos. Vamos. Vamos. Adiós. Adiós. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? La mudanza es en dos días Clara Me gustaría enseñarte algo El lugar donde Marcus se despeñó Yo... No he ido allí todavía Sí, sí Mañana a las tres en el telesilla Me alegro detenerte El camión de la mudanza vendrá pasado mañana a las ocho Me lo había imaginado distinto Nuestro sueño de vivir juntos No tengo derecho a estar un poco melancólica Ya, pero debería prevalecer la ilusión, ¿no te parece? Lo siento Estoy muy bien Seguro No, 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 no ¡Suscríbete! 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 ¿Pero qué pasa ahora? Perdón, ¿qué pasa con el telesilla? Yo tampoco lo sé. ¡Hola! ¡Hola! ¡Suscríbete! ¡Clara! ¡Qué bien que llames! He encontrado a los inquilinos perfectos. Oh, Iris, llevo atrapada en el telesilla más de media hora. ¡Dios mío, pobre! ¿Quieres que llame a la estación del Valle? Ya he llamado. Están buscando la causa. Iris, tengo que decirte algo. No puedo mudarme a Londres con Robert. Me he enamorado. Estás enamorada de tu desconocido. Sí. Lo tengo muy claro. Siempre pensé que a Robert y a mí nos unía el amor por el trabajo, pero no es así. Él quiere algo muy distinto que yo. Ven, siente lo que yo siento, las cosas que hay detrás de las cosas. ¿Entiendes lo que digo? Clara, ¿estás realmente segura? Segurísima. Pues haz caso a tu corazón. Ya ha arrancado. Te llamo luego. Me alegro de haber venido. Ven Tengo algo que decirte No quiero ir a Londres Quiero quedarme contigo Eso No puede ser ¿Pero por qué es si decido quedarme? Porque yo Simplemente no soy libre Puedo estar a tu lado Clara, por favor, ya tengo problemas para apañármela solo No, no quiero cargaros con eso a Sofía y a ti Créeme Me gustaría decirte otra cosa ¿Y por qué no me la dices? No quiero cargarlos No quiero cargarlos ¿Quiere tomar algo? Tengo té helado. Por favor. Siéntolo de ayer. No tiene que disculparse. Me imagino que no es fácil para usted. Estuvimos juntos durante 20 años. Queríamos envejecer juntos. A veces no soporto la soledad. ¿Puedo decirle algo? No está sola. A Ben le pasa lo mismo. Hable con él, comparte su sufrimiento. Eso la ayudará. Señora Schaeffler. Es la tensión. ¿Llamo a un médico? La tensión. Gracias por llamarme de inmediato. Creo que mejor les dejo solos. Adiós, señora Schaeffler. Gracias. Que se mejore pronto. Gracias. Creo que ha sido el estrés de los últimos meses. Se ha quedado muy delgada. La muerte de mi marido. Me afectó mucho. Me lo imagino. Ahora es mejor que se eche. ¿Quiere hablar de ello? Su muerte fue tan inútil. Su muerte fue inevitable. Puede que trivializase su enfermedad con usted. Pero tiene que verlo de esta manera. Su marido se ahorró mucho dolor gracias al accidente. ¿Dolor? ¿Qué dolor? ¿No le dijo nada? ¿Qué no me dijo? Tenía ataques de vértigo una y otra vez. Dolores de cabeza. Debió de darse cuenta. Sí, tenía mucho estrés. Estaba bajo presión y le decía que no se esforzase tanto. Lo mandé a un especialista y le diagnosticaron un tumor maligno en la cabeza. Las posibilidades de curarse eran nulas. ¿Por qué no me lo dijo? ¿Por qué no me lo dijo? ¿Clara? ¿Clara? Aquí estás. Estaba preocupado. Estaba con la señora Schaeffler. No sabía que esa mujer fuera tan importante para ti. No lo sabías. Qué raro. Lo siento. Los dos estamos un poco tensos. Pero deberíamos mirar hacia adelante. Mañana viene el camión de la mudanza y por fin nos iremos. Sí, por fin nos iremos. Me lo quité y se me olvidó volver a ponérmelo. ¿Qué? Ya ha venido el camión de la mudanza. Te prometí algo, ¿te acuerdas? Mira. ¿Te gusta? Gracias. Te deseo todo lo mejor en Londres, Sophie. August cuidará de ti. El verano que viene volveremos a la cabaña. Nos veremos. Puede. Es curioso. Una vida entera cabe en un camión de mudanzas. Clara. ¿Seguro que es lo que quieres? Es lo que he decidido hacer. Ojalá Ben hubiera seguido siendo un desconocido. Clara, no te culpes. Se trata de que seas feliz. Estaba deseando ir a Londres. Quería una vida con Robert. ¿Por qué debería ser diferente de repente? Bueno, cariño, ¿estás bien? Sí. Enseguida vuelvo. ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Sabín? ¿Paseamos un rato juntos? Ese cabrón... no se lo dijo a nadie. Sabía que le pasaba algo malo. Pero no quería admitirlo. No quería que sufrieras. El doctor Gruber dijo que se ahorró mucho dolor. Suena raro ahora. De alguna manera estoy aliviada. Marcos siempre decía, no sueñes tu vida, vive tu sueño. Y eso fue lo que hizo. Con sus historias, hacía felices a los niños que no podíamos tener. Estoy muy agradecida de haber pasado tiempo con él. Siento mucho haberte echado la culpa. Pero no pude asumir su muerte. No pasa nada. Me alegro de no haberte perdido a ti también. Quiero que te quedes el cuadro. Seguro que a Marcos le habría gustado. Me... Hace mucha ilusión, gracias. Enséñame tus dibujos. Te gustarán. Sí. Adiós a las dos. Os echaré tanto de menos. Venid a verme pronto. Vendremos, te lo prometo. Vamos, sube. Ponte en el medio. Creo que sí. Gracias por la ayuda. No hace falta decirlo. Adiós. Disculpe. Clara Weisler. ¿Ya se ha ido? Sí. Ahora mismo. Vamos. Perdone, antes de pasar el puente, pare. Quiero despedirme de la señora Breiner. Date prisa. Llegamos tarde. Solo quería decirle adiós. Oh, es un detalle que se haya pasado. Deme un abrazo. Sí. ¿Y qué pasará con su cabaña? ¿Se quedará el señor Sanders? Sí, es el inquilino. ¿Y nos ha informado un poco sobre él? Está todo en orden. Bueno, entonces es un alivio. Sí. Lo siento, pero tengo que irme ya. Clara. Hola. Hola. Clara. Tenía que decirte una cosa importante. Sabine vino a verme. Y... estuvimos hablando. Me alegro por ti, Ben. De verdad. Y... nos hemos enterado de que Marcus tenía una enfermedad terminal. ¿Y ella no lo sabía? ¿Quieres decir que se tiró deliberadamente? Es posible. Pero pasara lo que pasara. Le ahorró muchos dolores. Me tengo que ir. Gracias por todo. Clara. Te esperé. Vamos a andar un poco. Vamos a andar un poco. ¿Hay algo que quieras decirme? Últimamente me he dado cuenta de una cosa, Robert. Los dos somos muy diferentes. Tenemos una profesión común. Adoramos nuestro trabajo. A ti te importan otras cosas que a mí. No me interesan las ganancias y las estrategias de compra. Mi objetivo es dar vida a las cosas. Nunca lo has entendido. ¿Y eso se te ocurre ahora cuando vamos a construir una vida juntos? ¿Te das cuenta de lo que significa dar marcha atrás a todo? ¿Cómo me presento en Londres ahora? ¿Cómo les explico eso a ellos? Es exactamente lo que quiero decir. Para ti es un caso cerrado. Hablas de circunstancias y... Hay alguien que me ha abierto los ojos sin quererlo. Solo porque estaba allí. ¿Un extraño? ¿El que alquila la cabaña? ¿Qué sabes de él? Nada. Eso es lo que da miedo más que de ti en un año y medio. Lo siento. Simplemente sucedió. Me enamoré. Así que quieres despedirte de mí y de nuestro futuro juntos por la sensación de tener mariposas en el estómago. Por algo emocionante y nuevo. Clara, soy tu futuro. Y no el primero que aparece. No me estás escuchando. Le quiero. Y también me encanta vivir aquí. Sophie y yo creemos que este es nuestro sitio. Estás decidida. Lo siento. Ben no se lo va a creer. Sí. Ben. ¿Qué hace usted en nuestra cabaña? La he alquilado. ¿A quién? A una chica muy guapa. Me temo que tendrá que compartirla con nosotras. Necesitamos un alojamiento hasta que volvamos a amueblar nuestra casa. Si no hay más remedio. Estaremos un poco estrechos. Ven. 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 ¡Ja, ja, ja, ja! Gracias por ver el video.